Más allá de vanidad, los peinados afro guardan secretos relacionados con la identidad e historia de esta raza. En la época de la esclavitud, nuestros antepasados a través de los peinados se fugaban colectivamente. Los caminos de los peinados eran lo que originaban la libertad o la fuga colectiva de los esclavos. Estilos como la malla, la línea y el caracol eran los más utilizados. Sin embargo, según las investigaciones de Erelis, existen alrededor de 180. El más famoso, las trenzas libres. Nació un 21 de mayo del año 1851 con el grito de libertad. Otro de los estilos más comunes fue el peinado del hundidito, que denotaba la reivindicación de la agricultura. Fue un peinado del prejuicio racial social en la época académica. Las niñas en la escuela se ríen de mi peinado, pero no saben qué es la historia de mis antepasados. Allí nuestras abuelitas y nuestros abuelos guardaban los elementos de guerra para liberarse de la esclavitud. Cada cabeza es un mundo y en cada una de ellas un peinado con una historia contada. No es un simple corte, es todo el reflejo de una cultura. Palenque fue un pueblo que literalmente fue tejido, con el cabello de sus mujeres, siendo hoy muy bendecido.